Cuarto y último bloque aquí en Punto de Partida. Estuvimos dialogando también con Mariana Carminati, Secretaria General del Gremio de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Litoral, charlando acerca de la situación salarial, las paritarias en el marco que se están dando a nivel local y nacional, también la pelea por el convenio colectivo de trabajo, esta lucha que viene de años entre los docentes universitarios y también dialogamos acerca de aspectos que tienen que ver con la realidad institucional y política del ámbito universitario argentino. La escuchamos y nos despedimos hasta la próxima edición de Punto de Partida aquí en la pantalla de Canal 2, Cable Video Digital. Chau, hasta pronto. Bien, nosotros estamos viendo la situación, nos estamos ocupando de este tema, precisamente no ahora, no hoy, sino que ya veníamos viendo con preocupación desde marzo del año pasado, cuando el sector docente universitario, con la excepción de Conado Histórica, firma un acuerdo salarial a 16 meses. Ya entonces nos preocupaba lo extendido en el tiempo, lo que podía significar si había algún aumento excesivo de precios, algo que pusiera en peligro nuestro salario, el poder adquisitivo de nuestro salario. Bien, si nos remitimos a los hechos, tenemos acontecimientos en diciembre, amotinamientos en las policías, con presión para poder obtener salarios que nadie duda de que puedan ser justos o demás, pero que se hacen de una forma que tienen que ver con la extorsión, que tienen que ver con otra cuestión que trasciende lo que los trabajadores hacemos cuando reclamamos salario. Ya entonces empezamos a solicitar aumento salarial de emergencia, en su momento fue aguinaldo doble, y un urgente convocatoria a la mesa de negociación salarial, que, insisto, por este acuerdo del año 2013, nosotros los docentes universitarios y preuniversitarios estaríamos volviendo a discutir nuestro salario en el julio del 2014, se cierra en diciembre, en junio, perdón, la paritaria. ¿Esto qué significa? Significa que, dada la fuerte devaluación ocurrida en enero, con el consiguiente aumento de precios, en algunos casos exagerados aumentos de precios, en algunos casos justificados a través de lo que fue, bueno, devaluación, aumento del dólar, en otros casos totalmente injustificados, pero que, en definitiva, por un lado o por el otro, terminan afectando el salario, el poder adquisitivo de los trabajadores. Seamos docentes universitarios, seamos trabajadores de la industria, seamos trabajadores de cualquier sector. Entonces, esto no es que nos sentamos halagados, porque la verdad que ojalá no hubiera pasado, ojalá no hubiera ocurrido, simplemente decimos, no estábamos equivocados cuando hacíamos aquella lectura en 2013, que nos llevó a no aprobar ese acuerdo salarial. Y, bueno, además, en un marco bastante conflictivo respecto de las paritarias. Nosotros hemos seguido con atención y preocupación lo que ha tenido que ver con sectores afines, es decir, del sector educativo. O sea, acaba de cerrarse en Buenos Aires una difícil paritaria que estuvo 17 días sin clase a los alumnos en la provincia de Buenos Aires. Acaba de cerrarse una paritaria nacional de Cetera, donde, a ver, no es un dato menor que Cetera, gremio claramente reconocido en el gobierno, a fin al gobierno, hizo un paro de 48 horas porque consideró totalmente inaceptable la primera propuesta del gobierno, más aún sumado el tema, volver a remontar el tema del presentismo. Decimos, eso es un retroceso terrible para quienes hace muchos años que estamos en la docencia y que hemos peleado contra el presentismo. Eso fue un error, creemos, fundamental. Y bueno, todo esto hace pensar que para nosotros también va a ser conflictiva la resolución de nuestra pauta salarial. ¿Y por qué? Porque históricamente, al menos desde que venimos sosteniendo estas paritarias en estos últimos años, lo que se acuerda con Cetera siempre ha funcionado como techo para los docentes universitarios. Entonces, bueno, esto es lo que decimos, cerraron en un 28,7%, algo así, creo que un 29% es la cifra en que acuerdan los docentes. Bueno, nosotros todavía no hemos tenido respuesta a nuestro pedido de apertura adelantada de la paritaria. que creemos que estamos en todo nuestro derecho a hacerlo porque ninguna paritaria puede fijar una situación de inequidad cuando ocurren hechos como los que ocurrieron en enero y la inflación que venimos sosteniendo, de decir, bueno, ya se cerró y ahora hay que aguantar. Ahora, justamente, muchos gremios, inclusive en la provincia de Santa Fe, está incluido como cláusula que la paritaria se reabre en caso de situaciones especiales donde haya variaciones importantes de precios, aumentos que perjudiquen el salario. Lo mismo, provincia de Buenos Aires ha acordado con un, no le llaman cláusula gatillo, pero sí hablan de un monitoreo de la situación para rever, si es necesario, lo acordado hasta ahora. Y lo acordado es a plazos cortos. Nosotros no nos olvidemos que el año pasado tuvimos, no solo que era 18 meses, hacía 16 meses, sino que empezaba, tuvimos un aumento en marzo del 16%, después un 4%, después un 2%, después un 7%, que llegó a enero. Ese 7% que nosotros cobramos en enero es sobre el salario de febrero de 2013, no es sobre el acumulado de los aumentos. Y además, si tomamos simplemente datos oficiales, índices de precio al consumidor de enero y febrero, ya está aniquilado, ya está desaparecido, volatilizado ese 7%. Entonces creemos que estamos en un momento difícil, pero que estamos dispuestos a dar una pelea que tenga que ver con conservar y preservar nuestro poder adquisitivo, sin que caiga nada, sin que, al contrario, tratando de apuntalar para que todos podamos vivir dignamente como nos merecemos los trabajadores de cualquier sector. En este momento, nosotros, además de discutir o intentar discutir la pauta salarial, estamos llevando adelante una discusión que, si nos remontamos en el tiempo, la venimos planteando desde hace más de 20 años y que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. Herramienta fundamental, creemos, para los trabajadores y somos uno de los pocos sectores que aún no contamos con ella. Esta discusión es una discusión que, básicamente, llevamos adelante con los rectores, que funcionan como nuestra patronal. Pero, obviamente, también está relacionada a la paritaria nacional y tiene que ver, porque, a ver, un convenio colectivo de trabajo implica plata, un convenio colectivo implica aprobación de los organismos correspondientes del Estado, en este caso, Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Tal es así que fueron, inclusive, los rectores los que pidieron que en estas discusiones estuviera presente la SPU, Secretaría de Políticas Universitarias, pues nosotros podemos llegar al mejor acuerdo y, en un momento, decirnos el gobierno, bueno, pero no hay plata. A ver, por ejemplo, estaría previsto en este convenio colectivo una jerarquización docente que implica un aumento salarial al básico en cinco años del 5% remunerativo y bonificable. Podemos estar los rectores y los docentes de acuerdo, pero si el gobierno no autoriza las partidas, no existe. En este momento, en realidad, nosotros consideramos que ha sido un avance a partir del paro que llevamos adelante el 27 y 28 de marzo, en concordancia con el plenario del CIN que discutía convenio colectivo, ¿por qué un avance? En la reunión anterior, se había excluido nuevamente a los docentes preuniversitarios de este convenio colectivo. La idea era los docentes universitarios por un lado, los docentes preuniversitarios por el otro. Con ADO Histórica, y en esto también las demás federaciones estuvieron de acuerdo, el convenio colectivo de trabajo es único para los docentes universitarios y preuniversitarios. Por eso es que nosotros hoy estamos diciendo que hemos dado un paso hacia adelante porque está previsto para hoy una reunión que va a evaluar la cuestión del convenio para los preuniversitarios, pero que va a ser parte del mismo cuerpo de convenio colectivo. Bueno, es menor el detalle, porque hablar de dos convenios es como hablar de dos ramas, es como hablar de dos gremios, es como hablar de dos cuestiones que nada tienen que ver cuando nosotros siempre hemos defendido la unidad de docentes universitarios y preuniversitarios. Evidentemente, estamos atravesando una situación como país que aparentemente no es nueva. ¿No es nueva en qué sentido? En el sentido de esta aparición por ciclos de estas crisis donde venimos de épocas aparentemente de bienestar, de crecimiento, de cierto florecer de algunas cuestiones y de repente nos encontramos con serios problemas. Serios problemas que llevan a tomar decisiones como las que se han tomado últimamente y donde aparecen cuestiones que creo que tienen que ver con aquellas cosas, aquellas cuestiones estructurales que no se han tocado. Es decir, nosotros asistimos a transformaciones, programas, propuestas, que creo que han sido buenas y positivas, han permitido a sectores excluidos totalmente lograr cierto grado de inclusión. Pero cuando nos ponemos a analizar qué pasa con la industria nacional, por ejemplo, qué pasa con el tema transporte en nuestro país, qué pasa con el tema energético más allá de poder hacer un análisis, un análisis que no solo tenga que venir del gobierno, sino que creo que tiene que venir de la dirigencia en todo su conjunto. Es decir, no está en el debate, no está en la agenda, está en el debate y en la agenda la crítica a lo que no se hizo o a lo que se hizo, pero no está en debate las reales o por lo menos las propuestas que puedan hacer que estos ciclos que terminan siendo negativos y donde los peores afectados son los asalariados, ni hablar de los excluidos. Bueno, que podamos, de una vez por todas, sacarnos esta cosa de, bueno, la crisis energética es porque hicieron el mal aquello, hicieron mal. Hay varios factores, es multicausal, es decir, no nos podemos olvidar de una época donde no había una sola industria, entonces el gas que producíamos lo exportábamos y después hubo un crecimiento de la industria, pero que tampoco lo podemos tomar como, bueno, explotó la industria argentina, logramos la sustitución de importaciones, evidentemente tenemos déficit, hubo un gran crecimiento en la industria automotriz, pero bueno, esto también marca su límite porque cuando Brasil, principal aliado en la compra de automotores, entre en una crisis, porque tampoco la crisis es argentina, nosotros la argentinidad al palo la tenemos en eso, hasta en eso, es decir, la crisis, hay una crisis mundial, hay una crisis por continentes también y estas cuestiones yo creo que tienen que ser tomadas muy en serio por las dirigencias, políticas, sindicales, sociales, y demás, porque si no, es muy difícil, es decir, es como que siempre estamos esperando que termine esto y va a venir alguien que va a poner, y uno escucha con temor que lo hace con las mismas propuestas a lo mejor que hace 10 años atrás nos llevaron a fracasos terribles, entonces creo que esto es importante y que haya mucha generosidad en la discusión y en el debate. ¡Suscríbete al canal!